Hola cocinillas, bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos a preparar una receta tradicional que se trata de unos san jacobos de lomo con jamón serrano y queso. Bueno, están increíblemente deliciosos, muy fáciles de hacer y yo como soy así los he hecho que yo creo que más que san jacobos se le tiene que llamar san jacobacos porque son gigantescos y súper gorditos, vamos que quedan deliciosos. Os voy a dejar los ingredientes en la cajita de información o después de esta pequeña intro como siempre para que así pongáis en práctica la receta. Pues ahora sí que sí, nos vemos de ahí porque comenzamos. Aquí tengo un trozo de lomo, podéis omitir esta parte porque podéis comprar el lomo ya cortado y así os facilitará el trabajo muy mucho. Yo soy un poco de aquella manera y me complico un poco la vida pero porque yo tengo una forma de hacerlos de una manera un poco más diferente. ¿Qué hago yo? Pues por ejemplo voy a cortar el lomo por aquí y no voy a llegar a la parte del final. Voy a cortar otro justamente paralelo a este, no los vamos a hacer tampoco muy gordos. Y ahora sí, este ya lo vamos a cortar hasta el final. Una vez que lo tenemos cortado nos va a quedar así. Por eso suelo yo comprar los tacos, para que así se me quede en forma de libro y a la hora de rellenar sea mucho más fácil. ¿Qué voy a hacer? A mí me gusta darle unos golpecitos con el puño para que se estire un poquito la carne y quede un poquito más fina. Y así quedaría ya estirado un poquito con el puño y cortado. Como veis ahora ya es mucho más fácil rellenar y sellar para así que queden bien ricos. Pues esto mismo vamos a hacer con todo nuestro lomo o los que San Jacobos que vayamos a hacer. Una vez que tenemos los filetes cortados vamos a añadirle sal por encima. Le damos la vuelta a los filetes y vamos a ponerle también sal por la otra cara. Vamos a añadirle también ahora pimienta recién morida. Una vez hemos salpimentado los filetes vamos a ponerle una loncha de queso por dentro a cada San Jacobo o filete. Yo voy a utilizar queso Edam, pero podéis utilizar cualquier queso que se derrita, tranchete, el que os guste a vosotros o incluso ponerle queso crema tipo Filadelfia. Pues como he dicho voy a ir rellenando mis filetitos con el queso. Una vez le hemos puesto el queso vamos a ponerle unas lonchas de jamón serrano. También podéis ponerle jamón cocido, jamón dulce. Ya tenemos todos los filetes con su queso y con su jamón. No importa si se sale un poco, si podéis meter el queso hacia adentro pues mejor, para que así a la hora de freírlo no se salga el queso por ningún sitio. Ahora que vamos a hacer, vamos a preparar un plato con harina, con pan rallado otro y también con huevo batido otro plato más. Así que bueno, voy a prepararlo y ahora os lo enseño. Ya hemos preparado la harina, un par de huevos que los he batido y el pan rallado. Lo primero que vamos a hacer es pasar los filetes por harina. Nos vamos a poner bien con harina. Sacudimos el exceso y lo vamos a pasar por huevo. Por último vamos a pasarlo por pan rallado y aquí lo vamos a apretar muy bien para que así se selle por todas las partes. Si hiciese falta, pasaríamos de nuevo por huevo y por pan rallado. Una vez que los tenemos todo empanado, yo por ejemplo le he dado dos capas de huevo y pan rallado, para así asegurarme de que es menos probable de que se me abra y además también que me quede más crujiente por fuera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos al fuego. En una sartén vamos a poner abundante aceite y vamos a esperar a que se caliente. Cuando esté aceite caliente preparamos un plato con una servilleta de papel de cocina absorbente y vamos a empezar a freír nuestros sanjacobos. Cuando se vayan dorando por una cara, con mucho cuidado vamos a darle la vuelta. Cuando los tengamos dorados al gusto los vamos a retirar al plato con el papel de cocina absorbente y vamos a hacer lo mismo con el resto de sanjacobos. Y así quedarían nuestros sanjacobos de lomo con jamón y queso. Como veis a mi me han quedado súper gorditos, súper grandes, pero ya sabéis que si queréis que estén más finitos o más pequeñitos, pues cortáis más finamente o le dais más golpes para que así la carne se aplane un poquito más. Como veis está esto, vamos, el queso que se sale solito, tiene una pinta increíble y yo como siempre no me aguanto más y voy a probarlo. Y así quedarían nuestros sanjacobos, que vaya pedazo de sanjacobos han salido grandotes, jugosos, con un sabor increíble y que yo como siempre, pues como no me puedo resistir, aunque ya están un poquito fríos, pues los voy a probar aquí con vosotros. ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Mmm! Quedan… ...deliciosísimos. ¡Muy, muy ricos! no os he dicho que le pongáis sal por dentro porque el jamón ya da ese toque saladito entonces solo le hemos puesto la sal y la pimienta por fuera en ambas canas deciros que yo soy muy bruta y he comprado un trozaco de lomo grande para hacer yo a mi manera los sanjacobos pero si os gustan más finitos o menos grandes podéis comprar ya el lomo cortado en cinta, cinta de lomo y hacer exactamente lo mismo los mismos pasos que os van a quedar igual de ricos pues nada cocinillas ya habiendo probado la receta y habiendo dicho todo lo que tenía que decir solo os me queda decir los que le deis a like que compartáis en vuestras redes sociales estos sanjacobos tan ricos uff esto pesa un montón eh que os suscribáis al canal que tenéis aquí abajito el botoncito rojo de suscribiros que es gratis, tenéis la campanita también para que os notifique de todos los vídeos y por aquí os dejo también el instagram para que vayáis y me sigáis pues nada ahora sí que sí os mando un besote muy fuerte y nos vemos en la próxima receta chao chao chao